Encaja perfectamente. Yo creo que el ansia de poder que tiene el Partido Socialista es impresionante. Impresionante, lo demostró efectivamente con esa moción de censura, en la cual pactó con los enemigos de España para alcanzar el poder. Mintió descaradamente diciendo que inmediatamente iba a convocar elecciones, no lo hizo. Después convocó dos veces buscando siempre su conveniencia, le salió el tiro por la culata y ahora está en manos de los separatistas más radicales que puedan existir. En Madrid, evidentemente, el Partido Socialista quiere hacer la jugada y, como dice Almudena, está enredando todo lo que puede. Yo, sinceramente, creo que tanto por parte del Partido Socialista como por parte del Partido Popular, si uno convoca o propone la moción de censura y la otra convoca elecciones, están traicionando los intereses de los madrileños. Porque hoy por hoy, todos los esfuerzos hay que ponerlos en gestionar lo mejor posible la situación tan grave que estamos viviendo en este momento. ¿Sabes lo que pasa, Ana? Que la gestión es cuando...